¿Va a haber ciertos cambios en el tema de los trabajadores en la municipalidad? ¿Qué hay de cierto? Sí, sí, la intención es eso. Usted, más que nadie, conoce la realidad de una institución así como la municipalidad. Habemos de todo. Si todos pensaríamos, o como piensa la autoridad, yo creo que la gestión sería muy eficiente, muy agradable para la población, pero lamentablemente hay gente que solamente a veces se va, posiblemente, a esperar el fin de mes, esperar recibir un sueldo y no aportar lo que se tiene que hacer para apalancar la gestión. Pero nosotros estamos haciendo, diremos, el análisis de todo ese personal, que no son muchos, desde luego, para que sean seleccionados y lamentablemente vengan a trabajar a la institución, gente que quiere aportar la gestión, y que no solamente piensen en ellos, sino que piensen en la población, en las personas que deberiamente nos necesitan, donde debemos hacer obras para solucionar parte de la problemática en los diferentes sectores. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a usted.